Entramos en la dirección de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de Sutanjaya y no pudimos encontrar a la directora de esta institución pero sí al subdirector de esta institución, profesor Javier Guayanca que en este momento viene capacitando a los docentes de esta institución. Javier, no está así presentado por este esquema pero sí contiene lo que se está pidiendo es decir, ella tiene un esquema inicial en un solo cuadro donde figuran la capacidad de la competencia de los integradores también está su producto seguramente las estrategias, ¿no? Colegas, hemos quedado hemos quedado de que el esquema tiene condenado todos estos aspectos si ustedes lo presentan de la mejor manera de actividad de cuadritos de redactados de la mejor forma, colegas eso va a ser aceptado pero sí tienen que estar todos los aspectos que hemos señalado la competencia, las capacidades cada de los indicadores tienen que estar colegas ¿ya? en ese sentido entonces estamos llegando al acuerdo de que los aspectos que se han señalado van a estar y entonces ya tendríamos en el que obligar ¿ya? ahora lo demás sería creatividad de cada docente creatividad para cada obra una pregunta ¿la meta que ustedes no quieren ir solamente a la edad de reconocer una nueva manera o no? la meta que nosotros hemos colocado en la programación la nueva es para el año que es lo que yo quisiera lograr para finalizar siempre ¿ya? pero paulatinamente en la justificación de la unidad de aprendizaje van a ir las metas también que yo me proyecte para ese mes para ese mes ¿ya? ¿ya? ¿a mí va a ser un porcentaje de la unidad de aprendizaje? vuelvo a decir no confundamos la meta con productos la meta cuando hablamos de meta nos miramos básicamente a la cuestión de mejora de los aprendizajes de rendición de los estudiantes es decir sus notas ¿no? mejorar los aprendizajes de ellos cuando cuando